Hola amigos, en este vídeo del cambito de dama vamos a ver una variante muy interesante, la Cambridge Springs. Esta variante aparece después de la jugada 4 de las blancas, después de esta posición, alfil g5 y caballo bd7. Ahora las negras en este momento plantean una trampa a las blancas. Las blancas pueden pensar que ganan un peón gracias a la clavada con c por d5, e por d5, caballo por d5, pero no ganan un peón, sino que pierden una pieza, ya que caballo por d5, alfil por d8, alfil b4, damos jaque y la única forma de defendernos es dama d2, y después alfil por d2, rey por d2, rey por d8, las negras terminan con pieza de más. Es un bonito truco que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, las blancas no suelen comer ese peón y simplemente desarrollan una pieza con caballo f3. Y entonces las negras, la idea que tienen es hacer c6, con la idea siguiente de sacar la dama por a5 y el alfil a b4, una forma de jugar muy incisiva. Generalmente las blancas juegan e3 para proseguir con su desarrollo. En el caso de que hagan c por d5, después de por d5 estaríamos jugando una línea del gambito de dama de la variante del cambio que analizaremos en otro vídeo. Por lo tanto, después de 3, dama 5, entramos de lleno en la variante Cambridge Springs. La idea de las negras es el salto de caballo de 4 en un momento y ejercer una gran presión en la diagonal a5 a 1. Esta es la idea fundamental. Las blancas tienen dos formas principales de jugar. Comer en d5, para que las negras se decidan si comer de peón o de caballo, o caballo de 2. Pero antes de nada, quiero enseñaros un bonito truco en el que algunos jugadores han caído. En el caso de que las blancas hagan alfil de 3, una jugada de desarrollo normal, las negras hacen caballo de 4, alfil por e4, d por e4. Y si las blancas se van a d2, ahora hay una captura dama por g5. Muchas veces estas ganancias de pieza laterales se nos pueden escapar. Y aquí hay que tener mucho cuidado con blancas. Por lo tanto, las blancas evitan esto, generalmente, con c por d5 o caballo de 2. Primero miraremos caballo de 2. Después de caballo de 2, las negras siguen con su plan, generalmente, que es alfil b4 y presionar en g diagonal. Hay otra alternativa, que es d por c4, con la idea de si caballo por c4, comer no será alfil. Otra vez. Por lo tanto, las blancas suelen comer en g5, en f6, caballo por f6, caballo por c4. Con una posición que se considera un poquito más cómoda para las blancas debido a su ganancia de espacio. Aunque tampoco es una ventaja demasiado grande. Para evitar este tipo de posiciones, las negras suelen jugar alfil b4. Y en este momento amenazan alfil por c3. Por lo tanto, las blancas lo defienden con dama c2. En caso de torre c1, las negras volverían a jugar caballo e4. Y después de caballo por e4, d por e4, ganarían un tiempo importante con la presión en g5. Y además, amenazarían el peón da2. Esto dejaría a las negras con una buena partida. Por ello, las blancas hacen dama c2. Y ahora las negras simplemente se enrocan. Prosiguen su desarrollo. Y las blancas hacen lo mismo con alfil e2. Cuidado no hacer alfil d3, ya que después de d por c4, las blancas volverían a perder una pieza. Y después de alfil e2, las negras tienen dos rupturas. Una es e5, la cual utilizó Casparo en fe un momento. Pero deja a las negras con una posición un poco desagradable. Después de las jugadas, en roque corto, e por d4, caballo b3, atacando la dama, jugada intermedia muy importante. Dama b6, e por d4, d por c4, alfil c4. Y estamos ante una posición de peón aislado en la que el caballo de d7 está un poco mal colocado y las piezas blancas están muy activas. Por lo tanto, se considera un poco molesta esta posición. Por ello, las negras intentan hacer c5 para liquidar el centro y conseguir una posición más igualada. Ahora, las blancas se suelen enrocar. Una jugada muy normal. Si intentan caballo b3, hay que prestar mucha atención a esta jugada, que es dama a4. Nos aprovechamos de que estamos clavando al rey con el alfil y no nos pueden comer la dama. Y entonces las partidas suelen seguir la siguiente dirección. Las blancas comen f6, caballo por f6, d por c5. y d por c4. Capturamos, alfil por c4 y dama c6. Ahora amenazamos el peón de g2 y el de c5. Las blancas se enrocan y después de alfil por c5, caballo por c5, dama por c5, se llega a una posición que es prácticamente tablas. Por lo tanto, las negras resolverían sus problemas de apertura. Es por este motivo que las blancas no hacen caballo b3, sino que hacen contra c5 en roque corto. Y entonces volvemos a entrar en una línea bastante forzada, que empieza con c por d4, caballo b3. En caso de d por d4, d por c4, las negras estarían un peón de ese lado bastante bueno y además están amenazando al alfil de g5. Por lo tanto, la partida seguirá caballo b3, dama b6, muy importante jugada porque las demás casillas no son demasiado cómodas para la dama. Y después de dama b6, las blancas entran una línea bastante concreta con caballo a4. Ya que después de caballo por d4, d por c4, alfil por c4, las negras hacen dama c5 y amenazan tanto el alfil de g5 como el alfil de c4, lo cual dejaría a las blancas con algunos problemas. Después de dama b6, las blancas suelen hacer caballo a4, dama c7 y caballo por d4. Y después de d por c4, alfil por c4, alfil d6, amenazando el peón de h2, las blancas lo sacrifican, ya que si hicieran una jugada como h3, las negras harían a6 seguido de b5, con muy buena posición. Donde las blancas hacen torre a c1, sacrificando un peón y después de alfil por h2, rey h1, alfil d6, para que no nos hagan g3 y nos lo coman después. Caballo b5, dama c6, caballo por d6, dama por d6, alfil e2, se llega a una posición en la que hay muchas partidas y se considera que las blancas tienen compensación por el peón de menos gracias a su pareja de alfiles, pero esa compensación no es suficiente para darles ventaja. Con esto habríamos terminado con la línea de caballo d2. Si en vez de caballo d2 nos hacen c por d5, ahora es muy importante comer con caballo, ya que si hiciéramos e por d5, nos hacen caballo d2 y pasaríamos a una variante del gambito de dama en la que la dama en a5 está mal colocada. Cuando veis los vídeos del gambito de dama entenderéis por qué la dama no está en el mejor lugar. Por lo tanto, las negras hacen caballo por d5. Están amenazando caballo por c3 ahora. Por lo tanto, las blancas tienen dos formas de defenderlo principales, que son torre c1 o dama d2. Primero miraremos torre c1 y ahí seguiremos con la presión, con alfil b4. Aquí, si hiciéramos dama d2, transpondríamos a dama d2, que la veremos luego. Entonces, la variante alternativa es a3, amenazando el alfil. Y ahora se llega a una posición muy interesante. Después de alfil por c3, b por c3, b6, jugada muy típica en la Cambridge Springs, porque el alfil de c8 está encerrado y lo queremos cambiar con alfil a6 por alfil de f1. Las blancas suelen hacer alfil d3 para desarrollar, alfil a6 buscando el cambio. Y ahora las blancas se enrocan. Y después de alfil por d3, dama por d3, h6 para ganar un tiempo. Alfil h4, dama por a3, se llega a una posición en la que las blancas tienen peón de menos, pero tienen una buena compensación, ya que la dama está mal colocada en a3 y después de e4, los caballos encontrarán dificultades para encontrar puestos avanzados. Esta es una posición que no está nada clara y en la que ambos bandos tienen buenas posibilidades. Y con esto habremos visto torre c1 y pasaríamos ahora a la línea principal, que sería dama d2, seguimos con nuestra idea de alfil b4. Hay otra idea como caballo b6, que también es interesante. La idea es muy parecida a la línea que vimos anteriormente, que es después de alfil d3, caballo por c3, b por c3, caballo a4, nos enrocamos, dama por c3 y dama e2. Y volvemos a conseguir una posición en la que las negras tienen peón de más, pero las blancas tienen una ventaja en el desarrollo que les da una compensación bastante interesante. Estas son líneas muy complicadas que posiblemente haya jugadores que les encante jugar con negras, pero hay otros que piensen, esto es demasiado complicado y por ello miramos otras líneas también. En vez de caballo b6, la línea principal es alfil b4. Entonces, las blancas se defienden con torre c1 y, muy importante ahora, hacer h6. De esta forma, ganamos un tiempo en algunas líneas y el peón h6 nos puede servir de bastante ayuda. Si hiciéramos otra jugada como c5, estaríamos en problemas, ya que después de e4, caballo por c3, b por c3, alfil a3, torre b1, las blancas se quedarían con el centro al cambio de nada y la posición sería un poco más cómoda para ellas. Por lo tanto, es muy importante empezar con h6 y, contra alfil h4, hacer b6, con la misma idea que vimos antes, que es hacer alfil a6 y cambiar los alfiles. Generalmente, al llegar a esta posición, hay dos formas de jugar con blancas. Una es hacer a3 y después de alfil por c3, b por c3, c5, las negras tendrían una posición muy interesante. A veces se llega a un final bastante típico después de alfil d3, alfil a6, c4, dama d2, caballo por d2. Este es un final bastante típico, del que hay bastantes partidas, en el que se considera que la posición está más o menos igualada. Y, en caso de que las blancas hagan e4, después de caballo por c3, b por c3, alfil a3, torre b1, alfil a6, se llega a una posición en la que las blancas tienen el centro, pero tampoco es tan fácil hacer uso de él. Por lo tanto, se considera que está en una posición entre la ligera blanca y la igualdad. Con esto, habríamos visto la variante Cambridge Springs, que es una línea muy interesante, que os recomiendo jugar una vez con negras, sobre todo gracias a esos trucos que hay con caballo e4, alfil b4, y metes presión desde el principio con las negras, lo cual hace que la línea sea bastante atractiva. En otros vídeos veremos otras variantes, algunas más sólidas y otras más agresivas. Les saluda el gran maestro Damián Lemus. Primero, espero que hayan podido disfrutar del vídeo. Si quieren recibir más vídeos de nosotros, pueden simplemente suscribirse, haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por e-mail, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM. Cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas. Y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos vídeos. Gracias.